Nombre y cargo por el registro. Subprefecto Jaime Pérez Aguilera, subjefe de la Brigada de Homicidios Antofagasta. Cuéntale acerca del procedimiento realizado por la Brigada de Homicidios Antofagasta. El día de ayer se concretó la detención de dos sujetos chilenos mayores de edad por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma cortante de un ciudadano chileno de 61 años, hecho que quedó al descubierto el día viernes 27 de mayo, tras encontrarse su cuerpo al interior de un pique minero en el sector Caleta Buena, en la comuna de Tocopilla. La víctima se encontraba desaparecida desde el día domingo 22 de mayo, al igual que su camioneta, por lo que detectives de la BICRIM Tocopilla habían iniciado las diligencias investigativas por presunta desgracia, estableciendo en primera instancia que la víctima se encontraba pescando en el sector de Caleta Buena cuando se pierde su rastro, logrando posteriormente ubicar su camioneta en la ciudad de Antofagasta. A través del trabajo realizado por los detectives de la Brigada de Homicidios, que incluyó el levantamiento de evidencias en el sitio de suceso, empadronamiento de testigos, análisis de Cámara de Seguridad y pericias practicadas por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, se logró establecer la participación de ambos sujetos en el crimen investigado, por lo que la Fiscalía Local de Tocopilla gestionó las respectivas órdenes de detención, las que fueron materializadas el día de ayer en la ciudad de Antofagasta, lográndose encontrar entre sus pertenencias evidencias que vincularían a estos sujetos con el hecho investigado. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado a garantía de Tocopilla el día de hoy para su respectivo control de detención.